ok a todos de youtube estamos en el vídeo en un parte número 2 de la rótula de la 2015 chevro le silverado esto es lo que les decía esta horquilla como es de fábrica viene con la rótula prensada ya la otra rótula ya lleva un seguro aquí arriba para quitar esta rótula que granear hay que cortar hay que rebajar todo este bordo porque está la hacen de manera de que se no baje hay que quitar ese bordo para que quede parejito ya usen la prensa esta es la prensa no pueden rentar en su autopartes favorita y ahí se la rentan y con eso la quitan a veces esta ruedita que trae es la que entra aquí abajo y hay ocasiones que se muerde allí ya no sube más porque éste está un poco desgastado estaba un más pequeño cuando lo ponen ahí y ya no baja más la rótula entonces tienen que revisar eso cuando estén bajando ya no demás chequen quiten la otra vez y vean a ver si no se mordió esa cosa y si se mordió entonces hay que tratar de buscar algo más más este grandecito como yo uso a veces estos dados grandes que tengo y lo pongo ahí ya decía un poquito más de chanza y ya se puede quitar si no tienen en eso pues con el tratando de unos golpecitos ahí por arriba así ya sale o un pedacito de tubo algo que tengan por ahí no olviden suscribirse pongan like para poner más vídeos y peguen a la campanita y compartan gracias